Los estudiantes de una escuela secundaria en Perú se agarraron a golpes en el patio del centro educativo, disputándose el amor de un muchacho, se tumbaron al suelo, salaron los cabellos, acusándose mutuamente de ser una roba novios. Tras varios minutos de batalla, uno de sus maestros tuvo que intervenir para poder separarlas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.